Vamos a continuar ya con una parte, como comentaba, muy, muy emotiva, muy bonita, porque ahora, bueno, pues vamos a reconocer, me voy a colocar aquí mejor, a reconocer, pues bueno, esas personas que han estado, bueno, pues con más, o con 50 años de vida viviendo con la diabetes, y bueno, pues vamos a tener como otros años, como el año pasado, un homenaje, y para ello, por favor, me gustaría que subiera al escenario y que, bueno, pues que hiciera honor de la entrega de las medallas la presidenta de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes, Sonia Gastán Vide, y como no, también el doctor Santiago Durán, presidente del Comité Organizador Local del Congreso de la SET. Un fuerte aplauso, por favor. Si quieres dar un pequeño auxilio a la presidenta de la Sociedad Española de Sevilla. Último, por favor, me gustaría también que Ana Álvarez, que es la presidenta de la Asociación de Sevilla, a Anadis, suba con nosotros, porque ha sido la gran artífice de que nos acompañen todas estas personas. Aplausos. Tener una diabetes de larga evolución, y yo creo que es un homenaje, es una copia un poco de lo que empezó a hacer la clínica Jocelyn hace unos años. No es una medalla, no llega al presupuesto para tanto, pero sí al menos es un símbolo, que es un pin, con el Día Mundial de la Diabetes y el número de 50. Y yo creo que es un simple agradecimiento a esta gente por haber trabajado con su enfermedad y haber llegado hasta ahora, que es un ejemplo para muchos en el futuro. Hemos identificado a seis personas, quizás alguna no esté, voy a nombrarlas a todos. Bueno, pues es gente mayor también, que en la medida de lo posible quizás a lo mejor no ha podido estar con nosotras. Esperemos que sí voy a nombrarles, y por favor, si oye su nombre, estaremos encantados de que suban aquí al escenario. Ana Rodríguez Mora. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Dinos algo, dinos algo, dinos cuantos años ha tenido diabetes. 53. 53 años viviendo con diabetes. No había nada. Y como veis está estupendamente, tiene una hija guapísima, por ahí, ahí está, ¿verdad? Que la tuvo ya siendo diabética. Enhorabuena, Ana. Enhorabuena. Gracias. 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 Bueno, Úrsula, 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 la conozco hace ya muchos años, ¿verdad? Úrsula cumple este año 80 años. 79. 79. 79, vale. Vale, ahora no te quiero poner un año más. Falta un poquito. Y eres diabética desde que tenías? 10 años. 10 años. Es decir, tiene 69 años. Es decir, tiene 69 años. Y está estupenda. Y está estupenda. Que no es importante. Enhorabuena, Úrsula, muchísimas gracias también por acompañarnos hoy. Muy bien, pues nada, Reyes López, ¿está hoy con nosotras, Reyes? Parece que no. Reyes no ha podido venir. No ha podido venir. No ha podido venir, pero yo le entregaré personalmente. Se la mandaremos. Muy bien. En su momento. María Fernández Ortiz. Falta otro. Un fuerte aplauso, por favor. En una ocasión, usted me dijo que me iban a dar la medalla de oro por los 50 años, pero es que yo lo he sobrepasado. Claro, claro que sí. Yo me alegro mucho de haber sido profeta en aquel momento, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Cuántos años hace que es usted diabética? Pues tengo… voy a cumplir 83. ¿83? Desde los 12 años. Desde los 12 años. ¿A usted la cuenta? Quiero darle las gracias a todos los profesionales que me han visto, empezando por don José Sopeña Bonconte, que era catedrático de fisiología. De fisiología, sí, en Sevilla. Exactamente. Correcto. Ese fue el que verdaderamente me ha educado en diabetes. Claro que sí. ¿Sabes? Y lo poquito que sé, pues aquí me tienen. Se lo debes a él. Don José Sopeña, un eminente catedrático de fisiología de la Facultad de Medicina, que además se dedicaba a la diabetes. Es cierto y verdad. Y sobre todo le doy las gracias de arriba. De arriba, claro que sí. Que os ponen a vosotros por medio para que nos arreglen la vida. Somos instrumentos. Hay una más. Y una cosa le quiero decir a la gente joven. Nunca digáis que no sois diabéticos. Es lo primero que tenéis que decir. Empezando por vuestros novios. Porque yo lo primero que hice cuando me puse en relaciones con mi marido fue decirle, piénsatelo bien porque soy diabética. Y la verdad que me fue muy bien con él. Claro que sí. Felicidades, María Fernanda. Y por último, creo que está con nosotros María del Carmen Lapeira. María del Carmen. Gracias. Gracias. Me ha venido un montón. Enhorabuena. Pues nada. Enhorabuena. Y no sé si quieres decir algo. Te digo lo mismo. ¿Cuántos años hace que eres diabética niña? Bueno, yo soy un poco menos. Yo llevo 49 años ahora. Bueno, pero has entrado dentro del grupito porque 49, 50 da igual, ¿no? Exactamente igual. 49 años. Fantástico, ¿no? Un aplauso. Aquí la tenemos. Otros 30 más de vida, seguro. Y nada, muchas gracias. Y nada, por Dios. Canta. Muchas gracias a todo el que ha participado en el Congreso, que ha sido maravilloso. Y a todos los buenos profesionales que tenemos aquí. Y la verdad, yo sigo eso. ¿Otros 30 más? Otros 30 más. Otros 3. Venga, muy bien. Fantástico. Gracias. Fantástico, cariño. Fijaros en el detalle, ¿eh? ¿Qué rastrocio rollo? Las personas que hemos llamado que tienen tantos años de diabetes. Yo te paso la palabra para ti. Todos mujeres, ¿no? Todos mujeres. Faltan varones, ¿no? No, no, yo sé. Ya no hay más. 50 años de diabetes. Algo pasa. No, el año pasado hubo unos cuantos hombres. ¿Sí? Sí, sí, sí. Fíjate, son mayoría de mujeres. Que tomen nota, que tomen nota. Muy bien. Pues ya no hay, no tenemos más personas a las cuales, bueno, pues dar este reconocimiento. Con esto ya se pone fin a lo que sería diabetes en directo y paso para que cierre oficialmente la jornada a la presidenta de la Fundación. Sonia. Bueno, yo solamente quiero agradeceros vuestra presencia aquí. Y yo creo que es importante la transmisión en directo a otras personas. Yo creo que también es importante porque amplía un poco el número a cuantos más se llegue mejor. Y yo creo que esta es una actividad que habrá que seguir potenciando en todos los niveles. Es decir, aquellas ciudades donde acuda el Congreso se intentará hacer a continuación del mismo un resumen y un pequeño homenaje a la gente resistente a la diabetes. Y nada, espero que a todos los que hayan participado, les quiero agradecer a los que hayan, a los ponentes, que tengan buen viaje a casa. Y vosotros que paséis un buen fin de semana y cuidadito mañana a ver a quién votáis. Gracias. Pues damos por finalizada la jornada y tenemos ahora un coce del alcohol están todos invitados. Gracias. 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 Gracias.